Fue culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y olvidaste a los que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Y olvidaste a los que un día fuimos Eh, eh, eh Tú distaste con actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que ni más que tú Estabas corriendo por alguien que por ti que estabas caminando Este amor no aguantó Pero está perdiendo ya De lo que había ya no hay nada Te lo sigo con sinceridad Hasta frío como en Navidad El mío es que esto se acabó ya No me lo quita la mujer No me lo quita la mujer, traes que para allá, la vi Que yo te quiero más, que yo me quiero más a mí Eso no es necesario Lo que un día fuiste increíble Se vuelve rutinario No me lo quita la mujer, no me lo quita la mujer Yo sabía que esto pasaría Pero tú y yo ya siento lo mismo Súper buscando protagonismo Y te olvidaste de no ser un día primo Eh, eh, eh ¡Alto quien me diga! ¡Alto quien me diga! ¡Alto quien me diga! Gracias.